En junio de 2022, Amelia Calzadilla se viralizó en redes al arremeter contra la cúpula dirigente en Cuba. La joven que adquirió notoriedad en redes luego de que a mediados del pasado año arremetiera con crudeza contra la cúpula dirigente cubana, salió del país, según reveló la activista Yamilka Lafita Cancio. Existen hasta luego que duelen profundo. Con Amelia y Chony fue uno de esos que te dejan cicatrices. Los conoció un día que se presentaron en casa para hacer llegar una ayuda a una niña ingresada en el William. Después de ese día, fueron varias las visitas, casi siempre para colaborar con ayudas y un rápido café. En esta foto va nuestro último café en Cuba, escribió en Facebook Lafita Cancio, conocida por su seudónimo de Lara Crafts. Lo demás está por contarse. Ellos saben que nuestro apoyo siempre lo han tenido, y también viceversa, añadió la activista, que no ofreció otros detalles sobre la vía por la que sale del país la pareja, ni tampoco si viajan acompañados de sus tres hijos. En la parte final de su publicación, que acompañó de una foto, Lara Crafts precisó que ya ha despedido a una veintena de amigos en los dos últimos años. Algo que considera evidencia de cómo el régimen desecha a la gente que vale en Cuba. Amelia y Chony fueron los amigos números 23 y 24 que despido en dos años desde Cuba. Y duele, duele muchísimo saber cómo este gobierno desecha la honradez, la inteligencia, la gente que vale y sobre todo quiere a Cuba, concluyó. En días recientes el influencia Alexander Otaola había anticipado que Amelia Calzadilla se había ganado una beca en España y que su esposo estaba en la nación ibérica esperándola. Con una irónica felicitación, Otaola, quien ha arremetido en varias ocasiones contra Amelia en el último año, se despedía con una irónica posdata, gritando se consigue más que gas. Fue a finales de junio de 2022 que Amelia Calzadilla se viralizó en redes al arremeter contra la cúpula dirigente, a la que preguntó hasta cuándo el pueblo tendría que seguir pagándole comodidades, al tiempo que los emplazó a hacer bien su trabajo o vender el país, porque los cubanos ya no aguantan más. En el video, que se viralizó en pocas horas, la joven madre estalló primero contra el entonces ministro de Energía y Minas Oliva Nicolás Arronte Cruz y luego siguió con mensajes para Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y hasta para Liz Cuesta.